Hay que darle pa' delante a lo que venga Que les quede bien grabado en la cabeza Que el presente es lo que cuenta Solo está en que te decidas Como si no fuimos nada Lo dejo en tus manos Ojos del cielo, besos de ángel, mirada de fuego Cuantas borracheras me hacen falta pa' entender Que el mundo ruede Estás a tiempo de tomar tu decisión La verdad es que sí Me pongo en tu lugar Y esto apenas va empezando Así que vete preparando Y si lo por ti Me hace soñarte Estoy loco por ti Mi amor Me hace soñarte ¡Gracias!